La hidroponía es el arte de cultivar plantas sin necesidad de tierra. Se cultivan sobre soluciones acuosas, con o sin sustrato. Y es la tecnología del futuro, es la tecnología que va a alimentar el mundo. Con un litro de agua en agricultura convencional tan solo producimos 7 gramos de tomate. Con ese mismo litro de agua en un sistema hidropónico como el nuestro, puedes producir hasta 35 gramos de tomate. La hidroponía puede practicarse en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros vamos a instalar en Groenlandia, tenemos contratos en Oriente Medio y hemos visto instalaciones fantásticas en las azoteas de Nueva York. Por tanto, estamos ante una técnica que permite convertir suelo no agrícola en suelo agrícola, con lo que contribuye muchísimo a la independencia alimenticia de los países y a la reducción de emisiones de CO2, dado que reducimos completamente el transporte de las mismas. La hidroponía no es un sistema nuevo, es una cualidad que todas las plantas tienen, que es crecer sin necesidad de tierra. Ya se practica en los jardines de Babilonia y naturalmente se practica desde hace siglos en los lagos de Camboya. Lo que nosotros hacemos de diferente es desarrollar un sistema de cultivo que imita a la naturaleza, imita a la forma en la que la naturaleza oxigena el agua y la convierte en agua de buena calidad. Y esto es por medio del movimiento y de hacer pasar este agua por las raíces de las plantas, haciendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen en tiempo real a cualquier planta de la instalación. Empezamos desarrollando un sistema de cultivo NFT, que es un sistema de cultivo en tubos, y más adelante nos dimos cuenta de que era muy mejorable y desarrollamos el H2 Hybrid. Se llama Hybrid porque hibrida lo mejor de los dos mejores sistemas de cultivo que hay actualmente en hidroponía. Hemos conseguido reducir el 80% el volumen de agua que necesitamos y hasta un 30% los consumos eléctricos comparado con cualquiera de los cultivos que hay en el mercado. Básicamente se necesitan cuatro elementos. Un soporte donde va a ir la planta y donde el agua se va a contener o va a discurrir, pueden ser tubos o pueden ser balsas. Otro soporte físico que soporta la planta. Un depósito y una bomba que hace que el agua recircule a través del sistema de cultivo y vuelva al depósito. Nuestra sede está en Galicia, en Nigran, que es un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Vigo. Es el lugar donde se generan las ideas que tiene H2 Hidroponics y donde luego se contrastan. Después de varias aventuras empresariales, en 2014 conocí la hidroponía y poquito después al que hoy es mi socio y parte fundamental de H2 Hidroponics y seis meses después H2 Hidroponics era una realidad. Nos hemos centrado en plantas de ciclo corto. Estas son lechuga, acelga, cebollino. También estamos probando y haciendo pruebas con éxitos importantes con plantas de fruto y gran porte. O pueden ser el tomate o el pimiento. Ya tenemos ventas en 17 países y en países tan dispares como Groenlandia, Arabia Saudita, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica. El H2 Hidroponics está en proceso de patente pero somos ambiciosos. El tercer producto que estamos desarrollando es un sistema de control basado en los datos que obtiene el sistema en tiempo real del invernadero. El futuro de la agricultura será una agricultura local, tan local que por medio de la hidroponía estaremos produciendo nuestros vegetales en nuestras cocinas. Esto hoy ya se está viendo y dentro de 20 años será el día a día. Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos.